Hola que tal amigas y muchas gracias por acompañarme una vez más en esta ocasión les traigo otro look de navidad o otro look para estas fiestas si te fijas es algo ahumado con un poco de dorado un dorado muy sutil, diferente y no tan amarillo al que había utilizado anteriormente para comenzar este look vamos a utilizar una prebase como siempre uso mi Too Faced Shadow Insurance y lo voy a aplicar en todo lo que sería el párpado esto para evitar que las sombras se corran voy a utilizar una brocha para difuminar y voy a utilizar mi polvo de Joe Blasco en el color Dark este lo voy a utilizar como mi color de transición el cual voy a aplicar por arriba de la cuenca del ojo y lo voy a ir difuminando hacia arriba también voy a utilizar mi paleta Warm Palette de Coastal Scents y voy a utilizar este color Beige Mate con una brocha 227 de MAC este es muy gruesa y me va a ayudar a difuminar también un poco la línea que quedó del color de transición este lo voy a aplicar en el hueso de la ceja voy a utilizar un delineador café oscuro y lo voy a aplicar en el huesito del párpado que sería la cuenca y voy a trazar una línea desde la parte inferior hasta la parte exterior de la cuenca del ojo no tiene que ser perfecta después voy a hacer una línea angular en la parte exterior con una brocha de cerdas firmes voy a difuminar un poco este delineador no tiene que ser algo tan perfecto ni tampoco desvanecerlo por completo porque quiero que en donde aplique el delineador la sombra que aplique ahí sea un poco más intensa que el resto voy a utilizar esta sombra de Scannell's Cosmetics en el color Bright Burgundy y tiene destellos dorados con una brocha en lápiz muy pequeñita voy a aplicar este color en lo que sería este delineador que apliqué previamente lo voy a ir difuminando un poquito hacia arriba si te fijas los destellos no se quedan pegados en el párpado una vez que empiezas a difuminar se empiezan a caer con una brochita angular también pequeña puedo utilizar esta sombra de MAC se llama Danger Zone y viene un color rojo ahí y este lo voy a aplicar arribita del color que apliqué previamente que sería el Bright Burgundy y voy a ir difuminando estos colores que se vea una gradualidad de color quiero la cuenca marcada pero también quiero difuminar un poquito hacia arriba tómate tu tiempo para difuminar ya que entre más tardes o entre más lo perfecciones se va a ver mejor con una brocha también para difuminar esta es más pequeña que el resto voy a tomar ese mismo color Dark y lo voy a aplicar ahí en la línea que quedó de ese color Danger Zone el rojo que apliqué y lo voy a ir difuminando un poquito hacia arriba al cabo todavía tengo espacio también ese color cafecito lo voy a aplicar en la parte exterior de lo que sería la línea que había trazado con otra brocha en forma de lápiz voy a tomar el color negro de esa misma sombra Danger Zone y lo voy a aplicar en la parte exterior del rojo esto para que me dé más profundidad y más intensidad en el look en la parte de afuera va a ser un degradado de negro a burgundy con una brocha para difuminar esta es otra brocha voy a tomar un poquito del color Bright Burgundy y voy a ir difuminando estos colores ahí disculpen que muchas veces me salgo de la cámara voy a repasar un poquito el Bright Burgundy porque se perdió un poco el color y voy a tomar el gel Pixie Epoxy que les había dicho que es para las sombras que tienen brillo o para aplicar diamantina o glitter lo voy a aplicar a toquecitos en el párpado y esto va a ayudar a que los brillos de la sombra se queden pegados utilizando esta paleta Elf en el color natural y una brocha plana para sombras voy a aplicar el color dorado de esta paleta y este va a ser el color que voy a aplicar en el párpado móvil hazlo con pequeños toquecitos para que la diamantina se quede adherida a lo que sería el párpado móvil y no tengas tanta caída ahora regreso nuevamente con el Pixie Epoxy porque quiero poner glitter y esto va a ayudarme a que se quede pegado y este no se corre si tienes un primer no se corre voy a tomar esta diamantina Reflex Gold de MAC y con el aplicador que viene en la paleta voy a aplicar la diamantina con pequeños toquecitos me ha funcionado muy bien esta técnica porque muchas veces la diamantina cuando la aplicas en la brocha como la brocha tiene las cerdas al hacer movimiento las cerdas tiran mucho polvito y se te cae por debajo este no con esa misma paleta este color más clarito y una brocha más pequeñita voy a aplicar este color en el lagrimal con el delineador café voy a delinear la línea inferior de las pestañas y voy a aplicar el color negro de esa misma sombra sobre este delineador voy a tomar de la Warm Palette de Coastal Scents un color dorado y lo voy a aplicar de lagrimal hacia el negro y voy a aplicar un poquito de glitter dorado ahora voy a delinear la línea de las pestañas superiores para que se borre o que no se note pues donde voy a pegar las pestañas postizas en chino mis pestañas y aplico la Red Cherry número 73 y en un momento regreso regresando voy a tomar un lápiz delineador negro y lo voy a meter sobre este Maybelline Studio que es un delineador en gel con la punta voy a tomar el gel y voy a delinear la línea de agua superior e inferior o la de arriba y la de abajo para que no queden huequitos y no se vea el color de la piel voy a tomar una brocha pequeña y voy a poner sombra mate sobre este delineador aplico más cara en las pestañas y le saco punta al lápiz que voy a utilizar porque no tenía y empiezo a delinear los labios este es un color natural de la marca Santi se llama ay no me acuerdo creo que natural pero de todos modos les voy a dejar ahí los nombres voy a tomar este color Myth de MAC si te fijas es muy blanco un poco más blanco así que voy a regresar con el delineador y lo voy a poner sobre el labial voy a tomar este lip gloss de MAC de la colección Style Warriors y lo voy a poner sobre este labial que había aplicado y bueno prácticamente ya terminamos el look ya solamente voy a utilizar este color de blush de 10 blushes de Costum Sense lo voy a aplicar en las mejillas y es algo un poquito no tan dramático en las mejillas contorné con el mismo Dark que utilicé en la cuenca con ese hago mi perfilador y es así como queda el look final no se olviden seguirme por Facebook en Makeup by Ive en Instagram si no te has suscrito te invito a que te suscribas para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video y pues espero que el look les haya gustado estas fotografías son afuera con un poco de sol pueden ver los reflejos dorados adentro no se alcanza a notar mucho pero te recomiendo que este look lo utilices de noche para que le puedas sacar partido cuídense mucho les mando muchos besos y hasta la próxima bye no se alcanza 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 no se alcanza